Ya Ya Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Lluvia like no mañana We party like this No mañana Rumba 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 No mañana Eh ya Eh ya Problemas no quiero Quiero beber el fuego Get wild and party like a rebel Salvaje, salvaje Baby, baby, I can't party With el Elfa and the hottest Dominicanos rockin' everybody El 942 Ella se lo bebe a pico El party de patilla De hunk y de perico Bomboro, bombón Soy el que trafico Ando en el highway A doscientos y pico Todo desacatado No le pare a la cuarentena Llama a las mujeres Lo tengo como una antena No le pare burla Yo tengo de la buena Cuando se ponga happy Me la como de cena Let's party like running out of tiempo 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 Do it like No mañana We party like this No mañana Rumba Roomba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!